buenas cromeros y cromeras ya estamos aquí para poner la actualización todos los brillantitos a partir del nuevo ídolo los entrenadores ya hemos puesto bastantes y vamos a poner este taquito y qué bueno pues se va a hacer es un vídeo cortito pero muy bueno porque vienen todos los valores nuevos la carta fantástica los todos los nuevos supercrack o sea para quien quiera los códigos este vídeo es indispensable venga vamos con el 492 mateus cuña del atlético de madrid 92 por aquí tenemos a dama trauré mazas trauré está 93 teatro de aquí a rafiña alcántara un jugador de la real sociedad cedido y guantes de euro para diego lópez vamos con turbo man pedrosa por aquí por la parte chunga vamos a bajar un poquito bueno problemillas 497 ahí está frank garcía uy a frank garcía álvaro garcía álvaro álvaro ahí nos faltaría uno un diamante creo que es y ponemos a ap d y a y la ismo riva como nuevos diamantes con el 501 y 9 tocable guas ahí nos faltarían unos cuantos y aquí está la nueva doble figuras que es del villarreal con alveol pau dan yuma y llegar moreno bueno para sus últimas páginitas última última página directamente este lo tengo aquí que me he quitado tenía dado la vuelta y vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos a gaby el chaval crack súper crack del barcelona 507 tenemos a ferran torres tenemos a martial y aquí vienen las especiales la fantástica multiposición a esta la de jules con d está haciendo la cobra y la más especial de todas porque es la única impresa firmada que es curto a balón de oro tenemos ahí el codiguito y ahí acabáramos con toda la actualización de momento hoy el nuevo carvajal el nuevo intocable carvajal también tenía aquí lo tenía aquí para no perderlo y no lo he dado la vuelta vale y tenemos una edición limitada de la de canning lee que la ponemos aquí al final del álbum y que es bueno esto tenemos que que moverlo de sitio y tal aquí tengo la única momento que más real y de momento rafa mil de momentum y todo eso que tengo aquí es repetido que también tengo que moverlo de sitio pues no sé dónde meter aquí a canning lee por aquí y ya moveremos todo de sitio bueno voy a cortar un poquito porque creo que tengo algunos por ahí y que voy a ponerlos voy a cortarlo bueno por sorpresa porque no todos los que tenía final del archivador son repetidos o hay algunos que no los tengo vale por ejemplo galán si le tengo pero ha ido no le tengo ahí está entonces son voy a poner unos cuantos basiquillos y de actualización también Norberín Pineda 125 bis que se viene por aquí atrás tenemos por aquí a Tiago Gallardo 123 siempre del Celta y pasamos a la Real Sociedad o bueno vamos a ver el Mallorca sí esto es un poco improvisado pero bueno vamos con el Mallorca ahí está Sergio Rico que sí que lo tengo Martín Biden que sí que no le tengo 239 mira y lo tengo mal puesto aquí ruso es aquí abajo y aquí va a ir vale Gio González otro nuevo fichaje 242 242 por aquí atrás ruso que ya tengo también ferniño 252 muriki que le tengo en bula ahí está ahí está 248 y por aquí ya está Real Sociedad final vídeo se va a hacer un poquito más largo pero bueno 296 Angel Muñoz si hay algún básico que os falta de códigos pues también os viene bien Rafinha 300 un nuevo fichaje Yanusay 305 ahí está y Miquel Merino al final nos ha quedado bastante bastante bonita la hoja de la real vale por aquí tenemos también algún entrenador plus entrenador aquí de la Real Sociedad y Manolo Aguacín 88 la siguiente página por ahora aquí arriba bueno ya veis que es un poquito improvisado esto pero hay que ponerlos hay que ponerlos el Betis Pellegrini Juanmi Bravo nuevo Bravo que es el 506 que se viene por aquí 506 aquí al lado de Gaby Supercrack y bueno y Rafinha sí que le tenía y Luis García entrenador ex entrenador del Mallorca del Mallorca y el último es Alex Moreno que creo que este sí que le tengo Betis vamos con el Betis vamos con el Betis hemos acabado de colocar y nada os emplazo al ya creo que ya abrimos unos cuantos sobres de actualización que lo podemos abrir ahora venga esto va lleno de sorpresas esto como si fuera un directo como si fuera un directo vamos a abrir cuatro sobrecitos ya ve lo que nos sale por aquí ven aquí tenemos cuatro sobrecitos de actualización Luis Suárez intocable David García que este no le tengo muy bien Montoro Máximovic Gio González y Adama Traoré ni tan mal por lo menos me ha salido uno que no tenía o sea que ni tan mal bueno esto no creo que vengan con balones ni nada pero bueno quién sabe por aquí la trita ahí está Olivan Diamante Barrinechea Escudo del Athletic Club David García Diego Pablo Simeone y Óscar Rodríguez del Getafe de ahí pues nada nuevo bueno nada nuevo nada nada que no tenga vamos con de Frutos del Levante Supercrack Ansufati doble figuras nueve de nuevas Celvia Real Tello del Betis Rafinha nuevo fichaje de la Sociedad y Marcelino García Toral entrenador del Athletic Club bien y último sobrecito tenemos por ahí otra letrita y tenemos a Pedrosa Adama Traoré ídolo nuevo ídolo Mitrovich Dan Juma Gonzalo Villar y acabamos con Comert bueno bueno pues no está mal dos nuevos fichajes y el Adama Traoré ídolo venga pues a eso ahora sí que sí lo dejamos aquí sorpresa de última hora venga un saludito si os ha gustado este vídeo que ha estado ahí un poco ahí improvisado darle a me gusta suscribiros que es gratis y activar la campanita venga un saludito adiós un saludo